Andrés, lo siento, coméntenos, ¿qué se presenta hoy aquí? Hoy hemos hecho el acto de inauguración de la dárcena deportiva del puerto de la Tunara. Actualmente contamos con 44 atraques, 38 atraques de 6 metros y 6 para barcos en la hora de 8 metros. Y próximamente vamos a ampliar las plazas de atraques. Esto va a ser en poco tiempo, dependiendo de la demanda, claro está. Se ha inaugurado hoy, se ha quedado chico casi, ¿no? Sí, 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 esto está todo vendido por los socios, los atraques están todos... Y entonces ya estamos haciendo listas de espera para hacer las primeras fases, que son 120 atraques. ¿Qué significa esto para la Tunara, para la barriera? Yo pienso que esto tiene un significado muy importante para la Tunara y para la ciudad, evidentemente, porque no olvidemos de que el puerto de la Tunara es el último puerto del Mediterráneo y nosotros queremos que sea el primero. En primero, en infraestructura, porque el litoral de Levante de la línea estaba necesitado de actividades náuticas de requero, que no la ha tenido, y para eso nació el náutico más relevante. Hemos tardado mucho en conseguir nuestro objetivo, porque el camino ha sido bastante dificultoso, pero hoy, gracias a Dios, después de una larga travesía, por fin hemos inaugurado la Lársula Deportiva del Puerto de la Tunara.